Le agradezco estar acá en señal de esta manifestación en contra del juzgado de Viña del Mar quien le ha negado a mis hijos estar consumables, injustificadamente. Pedimos que el juzgado de Viña del Mar priorice el interés superior de los niños antes que el principio de inocencia. Para eso existen los juzgados de familia, para proteger a los niños, para no vulnerar sus derechos. En esta ocasión el juzgado de Viña del Mar ha vulnerado los derechos de mis hijos. Hace más de nueve meses que no los dejan verme, sin ninguna justificación. Yo y mis hijos hemos vivido toda la vida juntos. Hace nueve meses me los quitaron, con fuerza pública. Y no los he podido ver desde ese entonces. Les pido al juzgado de familia que tengan misericordia, conciencia, que tengan pacificación, que no ocupen la violencia, que les permitan a mis hijos poder verme. Esos son derechos de mis hijos. Según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, tienen derecho a ver a su madre. Y el juzgado ha vulnerado, con tomás, sus derechos. Los ha vulnerado gravemente al impedir que tengan contacto con su madre. Esta manifestación es en representación de mis hijos y de muchos niños que no pueden tener contacto con su madre, injustificadamente. Los niños dicen la verdad. Creámosle. Ellos tienen derecho a ser escuchados.